hola que tal amigos de youtube les saluda joel les extiende una cordial invitación a que visiten el canal del abuelo 4t y se suscriban el abuelo habla y de política pero también este comparte el enlace de su canal para que si ustedes desean entrar a su canal y platicar saludarlo o platicar de algún tema o hacer alguna denuncia pues él es una persona muy accesible que le da oportunidad a toda aquella persona que quiere entrar a su canal y compartir con él la transmisión el transmite el abuelo 4t transmite de 7 de la tarde hora de finis arizona todos los días y también transmite en las mañanas la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador así de que visiten el canal del abuelo 4t y suscríbanse amigos este y por ahí pues le dicen que joel lo recomendó ahí le dejan un comentario les dicen que yo lo recomendé con el abuelo 4t miren voy a hacer un acercamiento para que ven como este es el nombre con el que lo pueden encontrar el abuelo 4t y esta su foto de perfil de youtube entonces visiten lo visiten lo y suscríbanse amigos y antemano gracias entonces ahora vamos a ver aquí el vídeo de la reparación de este televisor que están viendo en este momento hola que tal amigos de youtube les saluda joel tengo un televisor de la marca el y 32 pulgadas el problema que tiene este televisor es que no enciende lo que hace al conectarlo y prenderlo enciende el led del stand by el el rojo y después cambia verde y padea un aproximado de 14 veces hace un blinqueo la luz verde y después se queda nomás en luz verde pero no no enciende la pantalla entonces ahorita voy a desmontar aquí la cámara la voy a arrimar aquí donde está él nos permiten un poquito vamos a poner aquí una cajita para ayudarnos vamos a poner aquí enfocados donde está el donde es el link donde palpadea el led la voy a encender en este momento a la una a las dos y a las tres ahí vayan ustedes contando las veces que palpadea cuando un televisor hace esto esto es como un código para la compañía es un código o sea que esto significa cuando palpadea y se queda en verde y no arranca no prende la pantalla eso quiere decir que hay capacitores malos en la fuente de alimentación por eso no no enciende el televisor simplemente se palpadea en la lucecita y se queda en verde entonces lo vamos a destapar para ver si si son los capacitores que están malos bueno pues ya quitamos aquí los tornillos vamos a destaparla aquí ya la tenemos destapada ahora vamos a acercar la cámara para ver a ver que podemos mirar voy a acercar la cámara aquí a lo que es la fuente de alimentación esta es la fuente esta es la fuente en este momento pues la tengo desconectada eso no hay ningún problema que yo toque estos componentes y esta es la tarjeta de video vamos a hacer un acercamiento aquí a lo que es la fuente de alimentación y a ver si pueden ustedes mirar algo a ver si pueden mirar ahí algo voy a hacer así algún acercamiento yo sé que las personas que tienen experiencia y conocimiento saben al mirar ya pueden ver ahí lo que está pasando verdad pero para quienes no saben no tienen experiencia miren estos estos se llaman capacitores yo los conozco por capacitores otras personas los conocen por filtros otras personas los nombran condensadores yo los llamo capacitores estos capacitores este este aquí hay dos este tres este cuatro cinco hay cinco capacitores que están hinchados que están a punto de explotar o sea ya ya no están planos como de como están este miren ven como están planitos y estos ya están a punto de reventar o ya reventados más bien ya reventados ya tiraron el líquido que llevan dentro entonces por eso es que el televisor no arranca y nada más está se queda parpadeando el led verde entonces pues no sé si ese sea nada más el problema los puros capacitores eso es lo que vamos a hacer a cambiar primero los capacitores y si no arrancan entonces luego vamos a a revisar los integrados que están aquí en el disipador de calor pero por lo regular casi siempre nomás son los puros capacitores entonces eso es lo que vamos a a cambiar amigos voy a desmontar la tarjeta para ver de qué valor son los capacitores que están hinchados vamos a proceder a desconectar primero los cables es importante que este que marquen donde va cada conector porque como en este caso miren hay tres conectores pero uno no lleva nada entonces marquen para que estén seguros a la hora de conectar de regreso por seguridad como lo tenía conectado voy a asegurarme que no estén cargados los capacitores vamos a usar aquí la lámpara que por lo regular cuando no prende no cargan no se cargan pero nunca sabe uno bueno ya toqué aquí las puntas de los capacitores de alto voltaje no no hizo nada entonces ya aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación y estos son los capacitores están malos les voy a darles una revisada permítanme un poquito tengo uno este grandote es de 1500 1500 uf y estos son de 2200 microfaradios entonces vamos a proceder pues a cambiarlos para ver si el televisor enciende me sorprende que este televisor este está bien limpiecito quiere decir que que a este televisor le daban mantenimiento porque es un televisor que me dice el dueño que le salió muy bueno es del 2007 ya estamos en el 2021 y es un televisor de lámparas de led lcd perdón perdón es de lcd o sea de lámparas me dice el dueño que ha comprado televisores led y que le han durado dos años máximo tres los de led definitivamente si salieron muy malos como llevan muchos muchos foquitos con uno que se fundan ya el televisor ya no sirve entonces por lo pronto los televisores de lámparas han durado yo tengo también ya televisores de lámparas de con 14 años y no se han dañado ahí están entonces vamos a reparar la fuente de alimentación amigos bueno amigos pues ya vamos a empezar a quitar los capacitores aquí los marqué de rojo los que están malos y de verde los que están buenos lo que vamos a hacer aquí damos vuelta vamos a calentar vamos a calentar para que salgan le voy a aplicar un poquito de soldadura para que sea más fácil a ver esta patita y esta patita parece que aquí entonces calentamos y jalamos hay que calentar y jalar porque tienen las patitas dobladas ya después ya después limpiamos los agujeritos que paso conejito estoy trabajando conejito espérate ching todo loco conejito espérate bien pues ya quitamos uno aquí aquí hay que ponerle soldadura porque aquí esta patita no era estas eran acá de este lado bueno ahora vamos a quitar a quitar otro más a quitar otro más bueno bueno pues ahorita vamos a ahorita quitamos todos amigos para que no se haga muy largo el video pues ya quite amigos aquí los capacitores este es de 1535 voltios 105 grados de temperatura y estos el resto son de 10 voltios 2200 microfaradios 105 grados de temperatura los cuatro ya tengo este aquí los reemplazos 25 voltios siempre es bueno si este si tienen de voltaje más arriba más arriba de los 10 está muy bien son 25 105 grados no sé si se logre ver pero creo que está borroso 2200 este este de color verde va a reemplazar este grandote este es 1500 también el tamaño no importa 1500 microfaradios este es 16 voltios no tengo de 35 voy a ordenar de 35 pero por lo pronto vamos a poner este pero voy a ordenar de 35 para luego que llegue le voy a poner el correcto es 1500 es 1500 105 grados esto es muy importante la temperatura de resistencia y también el voltaje es muy importante pero como no tengo ahorita 35 voltios pues vamos a poner este de 16 y 1500 microfaradios como les digo el tamaño no importa los microfaradios son los que importan entonces vamos a probarlos vamos a probar su valor para ver que estén dentro del rango que deben de medir y me lo prendo y me lo prendo ahí esta 1600 esta dentro del rango ahora 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 vamos a probar estos necesito que aprieta aquí bien la 1198 1198 es de 1200 esta muy cerca vamos a probar otro 2210 microfaradios perfecto busque los mejores ya que tengo bastantes y busque los los que están más cercas a los 2200 2200 ahí está menos este 2214 ahí está entonces aquí tenemos ya los capacitores que vamos a cambiar que vamos a cambiar y acá tenemos los malos vamos a probar los malos vamos a probar primero el de 1500 a ver a ver que valor nos da 669 super bajo 669 vamos a ver vamos a ver los de 2200 vamos a ver los de este no da miren circuito en goteo dice circuit leak no están totalmente reventados igual lo mismo lo mismo ahí está lo mismo bueno entonces vamos a proceder a cambiar los capacitores amigos primero vamos a poner el de 1500 que va aquí es muy importante la polaridad en este caso está el signo de más donde es el positivo y el positivo viene siendo este lado y este lado es el negativo si no los ponen al revés explotan explotan como una bomba y pueden causarles daños físicos bastante graves entonces hay que tener mucho cuidado voy a sostenerlo aquí con con el dedo y le voy a poner soldadura ya los soldados este el de 1500 microfaradios ya vamos a poner ahorita los de 2200 estos capacitores son reciclados pero en buen estado tengo nuevos bien tengo también capacitores nuevos pero aquí toda esta bolsa son nuevos ahí acá le metenme ah todas estas bolsas son nuevos pero eh pues como yo no cobro por no estoy cobrando por este trabajo o sea nunca cobro entonces este por eso pongo reciclados pero que estén en buen estado ya si la persona quiere que le pongan nuevos entonces ya tiene que pagar lo que cuesten las partes ok entonces ahora vamos a poner este los capacitores de 2200 25 voltios los malos son 10 voltios aquí están muy listos muy listos con la polaridad la soldadura electrónica es bien facilita muy fácil amigos soldar las piezas electrónicas ya soldamos aquí vamos a tener que cortar las patitas porque las tiene algo largas es este y así vamos ahorita a cambiar el resto bueno amigos pues ya este ya instalamos los capacitores que estaban malos ya todos están buenos los otros los probé y todos están bien entonces esperemos que no esté dañado algún eh transistor de estos que están en el disipador de calor espero que nada más sean los puros capacitores este ya está ahí ya limpiamos eh los residuos del flux este es el flux que yo uso este muy importante para hacer trabajos de reparación en tarjetas electrónicas se requiere el chupa soldadura el flux por supuesto ya sea líquido o crema como esta este es el número de la tienda radio chat y esta es la mallita que yo uso esta malla es indispensable para para limpiar los agujeritos o para remover ciertos componentes para limpiar la soldadura entre la mallita y el flux o sea a la mallita se le agrega flux y más rápido este recoge la soldadura y pues también muy importante el el capacimetro para para chequear los 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 capacitadores y pues un multimetro para verificación de voltajes y una buena estación de soldadura y la alguien me preguntaba espero que la persona que me preguntó mire este vídeo que temperatura era este mi estación de soldadura esta es máximo 480 480 centígrados de 480 centígrados y el tipo de también me preguntaron el tipo de del diámetro de la soldadura que yo uso yo uso de es de 0.82 milímetros de radio también lo compré es delgadita a mí me gusta la delgadita también tengo por ahí este soldadura gruesa pero pues rinde más la que es delgadita bueno entonces pues ya vamos a instalar ahorita la tarjeta esperando que el televisor arranque bueno amigos pues ya vamos a a colocar la fuente de alimentación una vez que ya cambiamos los capacitores que estaban malos cuando usamos y las y y y Y y y Muy bien Ya que estamos seguros que está bien acomodada Vamos a mover un poquito la cámara Hacia acá Vamos a poner los cuatro tornillos Este es una pistola para hacer agujeros Pero también la uso para atornillar o desatornillar Simplemente cuando voy a atornillar le bajo la velocidad Para que no se barran los tornillos Ahora vamos a conectar Estos cables Ahí ya tenemos el bracito conectado Y ahorita nada más la vamos a levantar Ah, me faltaba este cable Asegurarnos que no nos falte ningún cable Parece que todo está bien Es muy importante cuando hagan trabajos de soldadura Utilizar lupas O este, también tengo lentes con mucho Con diferentes tipos de lentes de aumento Porque hay que revisar que no Se nos haya quedado un puente Con bolitas de soldadura Porque después cuando vamos a prender Se arruina la fuente Hay que estar seguros de que esté todo limpiecito Antes de echar a andar el televisor O el aparato que hayan reparado Hay que limpiar muy bien La tarjeta con alcohol Un cepillo de dientes Y revisar con lupa Que no haya puentes Bueno amigos, pues vamos a A conectar la llama ahorita Vamos a ponerle aquí lo que es El cordón de la corriente También vamos a poner aquí el cable de la computadora Porque no quiero poner canales de televisión Porque luego no quiero arriesgarme A que me sancionen por derecho de autor A lo mejor voy a poner mi computadora Vamos a conectar aquí El cable Este va aquí Si conejito Espérate un ratito Ya el conejo Me está pidiendo comida Pero yo estoy ocupado Un ratito más Ahí te voy a pisar Ahí estás muy mal acomodado Entonces vamos a Vamos a parar el televisor A ver, a ver si se miran Vamos a levantar aquí un poco la cámara Vamos a dar vuelta Porque no trae No trae la base Me la dieron sin la base Para que la reparara La tenían puesta en la pared Entonces no trae la base Pero la voy a recargar aquí Ya con los cables conectados Creo que ahí está Ahora vamos a poner aquí la computadora A ver si se mira bien Ya creo que ahí se mira Lo prendemos Lo prendemos Muy bien Ahí tenemos ya El televisor Ahí está Por cierto Que me acabo de enterar En este momento Que Que ya llegué A 189 mil Ayer estaba en 188 mil Ya brincamos a 189 mil Suscriptores Y ante mano Gracias a todos Y cada uno de los suscriptores Que Siempre están viendo Mis videos Un saludo para todos ustedes Muchas gracias Y bueno Vamos a ponerle Nada más Un canal de televisión Tienen conectar el cable A conectar el cable Y antena La antena de aire que tengo Yo no tengo No pago cable Tengo antena de aire Vamos a A ver A ponerle la televisión Ahí está Ahí está miren Así rápido Espero que no me sancionen Bueno amigos Pues ya está aquí Reparado el televisor El problema Cuatro capacitores Cinco Cinco capacitores Cuatro de De 2200 microfaradios Y Uno de 1500 microfaradios Nada más Me quedo pendiente Ya puse una nota Voy a encargar Uno que sea de 50 voltios Este es de 35 El que puse es de 16 No puedo dejar ese Porque Muy pronto se podría dañar Entonces lo mejor es poner Que tenga el voltaje Apropiado La temperatura está bien 105 Y los microfaradios Están perfectos Pero El voltaje De ese capacitor Es bajo 16 Entonces Vamos a encargar Y ya luego Se lo ponemos Tal vez en una semana O dos Me lleguen Pero ya eso Pues ya no lo voy a grabar Porque no tiene chiste ¿Verdad? Grabar no más Que voy a poner Un capacitor Pues ya Ya les dije Que el capacitor Que puse Es de 16 voltios Entonces Este Entonces Eso Nada más No voy a quedar pendiente Con eso Pero ya Este Como pueden ver Pues ya Se solucionó El El problema Entonces amigos Pues De antemano Muchas gracias Por Su tiempo Acuérdense De suscribirse Si todavía No se suscriben A este canal En la descripción Del video Voy a dejar El modelo Del televisor Este También Denle click A la campanita Para que le lleguen Notificaciones De futuros videos Si es posible Dejar correr Uno de los comerciales Que youtube pone En los videos Se los agradeceré Bastante Ya que son muchas horas De trabajo Para llevarles A ustedes Estos videos Y que puedan Ustedes Darles solución A su televisor Estos problemas Son bien comunes Amigos Cuando el televisor No arranca Muchas veces Puede ser La tarjeta de video O puede ser Capacitores De la fuente De alimentación Entonces Pues Por el momento Quedamos pendientes Ya Quedamos Ya Terminamos Este video Voy a hacer Otro video Luego Para ver Cómo se activa La fuente De alimentación En este modelo Ese va a ser Otro video Cómo activar Manualmente La fuente De alimentación En este video Ya que el televisor Está trabajando Para ver Sus voltajes Correctos Como deben de ser Entonces Ese será Ya otro video Amigos Entonces De antemano Pues muchas gracias Y hasta la próxima